Saludos yo le mando a todo gueto man Jadines de caparra y puertas que rap Betty Boop, este bol y tambien epadá Gueto gueto todo dia no me puedo controlar Semfi de uzi de camario man Tell the wall of them, check simidom Massive, Massive, I'm demacondom Dibitra y putes, anguita concho Pero sigue la camaleón y te está matando Exclusivo le belleza mi sonido campeón Chompan kick up si tu quieres hacerlo Chompan chacou si te sienta a gusto Why? Camaleón te lo va cantando Why? A to'as las gales que tengamos en cuerpo Why? Mire que music se rusa con ca Why? Pa' to'as las masis, check this Cato de jardines, different style No tengo compasión pues le doy boom, bye, bye Some madem die, in the article Ay, que si champion rula, dandy minor Gente de valencia me aclaman a mi Cantando siempre ready para el polvorino Toda la calabalese tiene que agitar Mula toman, condom, mirasta, pibia Canja mismo, infeliz, no Cosi was spawning king, solomon Why? Camaleón expresando, toda emoción que yo voy improvisando Pa' ti, toda la competencia ella muere Cando dj y negro da tira pa' tu reggae Yeah! Camaleón el dice, la hice su cultura pa' que pueda entender Pa' to'as las digimas y quien tiene el poder Te hagamos fin, tengo firme carácter Que te salga el té, pues tienes la mujer Y morimos para toda la nación Como campeón, vengo a la Sandoa Que camaleón y nadie gueto Sonido de tu bocina Tienes tú que comprenderlo, wemichel Yo, camaleón y nadie gueto Sonido de tu bocina Watch this Que tú no ves que pasó Que la competencia la mató el negro No, no, si pastille Te hagamos fin, yo está iligual Que tú no mueves, tienes que danzada Oye, toda mi gente que venga a brincada Pero sigue la mami con buena curvaña Voy todo tiempo, comida no llama Enemigos de los calles no murió en la sala Sigo pregonando Caribbean pa' mi raza Yo no voy a Monsanto, Ursa y San Juana Buscando más chicas más y más que me pueda agitar Aldi, boricua, temdita guana Ten guay, colcha, tu mamá, africagua Camaleón el dice, la hice su cultura pa' que pueda entender A to'as las digimas y quien tiene el poder Te hagamos fin, tengo firme carácter ¿Quieres hallarte? Pues tiene la mujer Y morimos para toda la nación Como campeón, vengo a Ana Sandoa You see me, me vela con cara de infelino Me gusta informante, traiciona sociedad You see me, expresión de discontento Informa de mi zinc Sigue en el progreso Apache del oeste vino y es terminó Todos los oponentes en la sala Fired, ya tú no ves, no quiero informante Fired, ya tú lo ves, no quiero informante Fired, tú le atacó Fired, con chat informa I like man fire, let's call my young in a version we can Champion, mi son, and I turn, no liar What is the program, ya Fidelim, you forget Bantón de bar, I do, I get bird La forma que expresó, lirica sin igual No hay comparación, me no like boogeman Mi bonina, mi handsome, me not feel, no nigga Nicole, chota, belly, dos, like, can you play Balmán tiene un plan pa' poner en a soul Mi música es el AD en la Insti Gracias por ver el video